El Ministerio de Gobierno de Escarte inició un proceso en contra de la persona que filtró el audio de narcotráfico en la policía cruceña. El abogado del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arevalo, afirma que conocer quién filtró el audio que debela hechos de corrupción dentro de la policía es secundario. Fue a raíz de ello que se conocieron vínculos entre ex policías y narcotraficantes. Y no se tiene que desviar, es que aquí se está investigando la participación o la relación que tenían el señor Gonzalo Medina y otras personas con relación al señor Montenegro. El Ministerio de Gobierno descarta la posibilidad de iniciar un proceso en contra del ex comandante Rómulo Delgado, a quien acusan de haber filtrado la información como venganza de su destitución. El audio es claro, para lo menos para mí, la voz es clara, se escucha como si el señor Delgado estuviera grabando y otro efectivo policial estuviera en otra línea. Lastimosamente no es muy creíble. Días atrás, el ex comandante Delgado viajó a Santa Cruz y prestó su declaración informativa en la Fiscalía por el caso de narcotráfico. Negó las acusaciones.